Pero bueno va, siguiente, Bloodseeker Han nerfeado el daño que haces con el Shard Antes lo que hacía es que el Shard, por cada golpe que tú hacías con el héroe Cuando te metías el Blood Rage De un 2% era, bueno 2% de la vida máxima del huevón que estabas atacando Y aparte te curabas Ese daño, ahora es 1.8 Un pequeño nerf, creo que el Bloodseeker a la hora de poder Escalar el juego Era bastante pendejo por el Shard Simplemente te metías de cara Y te metías a golpear gente Era 2% de daño máximo, era bastante pendejo Velocidad máxima Lo han incrementado, bueno En los primeros niveles, de 14 a 16 Pero luego de 44% a 40% Para que no corra tan rápido Blood Miss, la habilidad que nadie compra El Slow que hace La habilidad Es ahora de 25 a 30% Pero La habilidad ya no te hace daño Si el Bloodseeker tenía BKB Ok, esta es la razón por la cual nadie compraba Esta es la habilidad que nadie compraba en Bloodseeker Porque lo que pasaba es que tú te metías de cara Y te bajabas vida a ti mismo Y era demasiada vida la que te bajabas O sea, antes de que tú pudieses matar a alguien Ya estabas con la mitad de vida Era muy estúpido Entonces lo que hacen es que ahora Tú puedes activar BKB Meterte de cara Y hacer daño en área Está bien Pero no siento que Arregle los problemas de la anime Bounty Hunter El mini stun incrementado de 0.1 a 0.2 Bien Ok, no es mucho Pero no está mal Yo creo que es un buff el Bounty Hunter Está bien Shadow Walk El Invy Reworkado el Shard Antes lo que hacía el Shard Es que cuando tú te metías Invy Y golpeabas a alguien A esa unidad lo stunneabas un segundo Era fuerte porque podías, por ejemplo Meterte a Invy Golpearlo Stunnearlo Meterle Shuriken Meterte a Invy otra vez Stunnearlo Otro Shuriken En fin Era muy absurdo Pero ahora lo que han hecho es que El Invy tiene dos cargas Y puede ser usado en héroes aliados Ahora puedes meterle Invy a tu aliado Tres aliados En Invy ¿Tres? ¿Tres es suficiente? No te preocupes amigo Ahora puedes tener Cuatro aliados Yo creo que está bien A ver, está bien Me gusta Creo que añade un punto más De versatilidad al Bounty Yo creo que está bien Brewmaster Reborqueado de la Ganim Bueno, ahora la Ganim Por lo visto ya no te da Dos cargas de Ultimate Ahora lo que hace es Primal Companion Compañero Primal O como quieras llamarlo Añade una nueva habilidad Compañero Primal Crea un panda Basado En la pasiva del Brewmaster La tercera habilidad Si el pandita se mueve Lejos No Si el panda se mueve 1600 de rango Lejos del Brewmaster Este compañero Es silenciado Y lenteado en un 50% Si el panda Recibe Daño No puedes No puedes revivir Otro panda Es como un blink Es como el oso de Londres Cuando el oso de Londres Tú lo atacas No puedes sacar otro oso ¿Ok? Para que no exista esa chance De que Ay no Reaparezco otro oso Para no figar el oro ¿No? Si el panda Es asesinado La habilidad Entra en cooldown Por 70 segundos Solo puede existir Un compañero al mismo tiempo Yo creo que el guanti Como te digo Tiene problema A lo que voy Que solo puede existir Un panda al mismo tiempo ¿Vale? Cuando Intento resistir la habilidad Muere el otro panda Puedes sacar un panda También de fuego Este me parece el más OP Porque es un punto de stun Es un stun extra Y aparte es BKB Gratis en el héroe Este es el panda más fuerte Que puedes invocar ¿Ese? O este Este Puedes tener un panda Invy constantemente Al lado tuyo Oh Que te intentan matar Lo que sea Puedes No sé Usarlo Y ya no tienes que estar Oh Y cuando tiro El agánim Desaparece mi panda Bueno ¿Qué underflow en el bristolock? Centauro La gente me estaba jodiendo Con el centauro A ver que es esto Reducir Reducir la armadura En 3 Ok Regeneración de vida De 0 A la mía ¿Pero qué? A ver Reducir la armadura En 3 Menos 3 de armadura Pero De 0.25 A 4 de regeneración de vida Eso es un culo Nunca he visto un cambio Tan pendejo en mi vida Tiene un anillo gratis Nivel 1 Bueno Como sea Retalite Daño Bueno Devuelve un poquito menos de daño Con la pasiva Vale bien Estampida Rescalado La fuerza que hace O sea Cuando tú pasas Cuando tú atropellas a alguien Haces daño Dependiendo de tu fuerza ¿No? Lo han reducido Y el slow Ha sido incrementado en 0.5 Yo creo que estos cambios No añaden mucho Nada del héroe Excepto esto de la vida Esto de la vida me parece pendejo Si me parece muy pendejo Pero bueno Supongo que está compensado Con la armadura ¿No? Agani Hitch Alright O sea Ya ya A ver Mientras estás en la Vale Creas una carreta Como una carreta de supermercado ¿Vale? Puedes meter a alguien En esa carreta Y el aliado Que está en la carreta Puede castear habilidades Y atacar normalmente Pero no se puede mover O sea Estupidez Ya escúchame Déjame probar esto Espera No puedo ¿Por qué no puedo usar? La voy a poner en un grupo de control ¿Cuánto dura la carreta? Y no puedo Es que no sé Tipo A ver Pero Quiero A ver Hasta dónde puedo llevar esto ¿Puedo linkear con él? ¿Puedo linkear con él? Es que esto es muy estúpido Es como Mira 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 Te lo pongo así ¿Vale? Estás desmoqueado Con tu causa Y lo fuerte Es que no puedes Tarjetear a la TA No puedes stunearlo No puedes desarmarlo No puedes hacerle nada O sea Y la maiden Aparte puede Castear spells Puede tirar todo Puede Bueno Estar no fiado Así que no puedes Con el enigma El fénix Grupo de control Segundo Fénix Correcto Nada El huevo se cae en el lugar El enigma y el fénix Es que el enigma no tiene sentido Porque el enigma A ver ¿Cómo os explico? El enigma es que tú Casteas el black hole En un solo lugar ¿Entiendes? No es como la maiden Que te sigue Como Mira Si yo lo meto O sea Entiendo por dónde va Pero es que Me voy a llevar al enigma ¿Cuál es el punto? O sea Yo quiero quedarme aquí ¿Entiendes? Se olvida el huevo No Es que O sea A ver Si castea el huevo No me lo puedo llevar ¿Entendéis? Mira El huevo se queda ahí ¿Sabes cuál es el problema? Ya Vamos a Vamos a ser Vamos a ser realistas Si tú eres Si tú eres una templar O eres un héroe de rango No quieres meterte de cara Con el centauro Intentar Acompañar O sea Entiendo que Para el chiste está bien De Jaja Mira Te jalo Parker Blinqueamos Y me meto de cara Pero sí seguro que Parker No va a querer ahí Porque yo lo voy a mover A Parker ¿Verdad? Y el huevón va a estar incómodo Va a estar como que Puta Prefiero pararme aquí Y golpear gente ¿Entiendes? Entonces Me parece un poco raro O sea Que lo saques de la arena ¿Entiendes? Es como Hasta entiendo por dónde va la idea Pero el mono va a querer Quedarse parado Golpeando A ver No sé Es un poco raro Snapfire más centauro Ah Pero ¿Cuál es el punto de la Snapfire? La Snapfire no me la voy a llevar De frente ¿No? A menos que quiera hacer mi chiste de ¿Qué logra? Hasta ahora Solo he encontrado la Maiden La Maiden me parece el más fuerte Hasta ahora Bueno ¡Gracias!